Me enamoré Que amarte tanto sería para sufrir No sé por qué te quiero tanto si me haces tanto mal Tampoco sé por qué demonios no te puedo dejar Por el que no puedo dejarte de adorar Si sé que mientes y es tu especialidad Inventas cada respuesta al contestar No titubeas, para eso eres genial Y al fin de cuentas me logras enredar Y siempre vengo creyendo en tu verdad Te creo todo, todo te creo Contigo sufro Pero sin ti Te muero No sé por qué te quiero tanto si me haces tanto mal Tampoco sé por qué demonios no te puedo dejar Por el que no puedo dejarte de adorar Si sé que mientes y es tu especialidad Inventas cada respuesta al contestar No titubeas, para eso eres genial Y al fin de cuentas, para eso eres genial Y al fin de cuentas me logras enredar Y siempre vengo creyendo en tu verdad Te creo todo, todo te creo Contigo sufro, pero sin ti Me muero Me muero